Gracias, porque no todos se paran así por alguien, por tantos muertos y por tanta mierda que estamos comiendo. Gracias, gracias y no toda mi fuerza contigo, o sea, toda, toda, vengo a estar acá a acompañarte con mi ruana, con Mambé, con todos mis indios, acá. Para que me pasen la energía de la Pachamama. Todos, 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 los mejores espíritus están acá. Gracias, hoy vamos. Pero mucha fuerza, así, siéntate. ¿Necesitas algo? Estamos viendo, ¿sólo tu compañía? Sí, sí. Perfecto. Muy buenas noches, estamos en ese momento con John Fitzgerald, caleño, escultor, artista, quien cumple ya casi las 80 horas, cosiéndose la boca por el arte, buscando justicia por los comerciantes, por los líderes sociales, buscando justicia por todos nosotros. John, intentando dar las mejores noches, únicamente para no esforzarte, quiero que nos des tu mensaje a nuestros amigos de Kira Medios, a Bogotá, para todo el mundo. Bueno, queremos escucharte. Bueno, muchas gracias a Kira Medios por toda la difusión, por estar pendiente todo el tiempo. Yo te digo que mi mensaje es muy claro. Tuve que volverme terrorista de mi cuerpo para que el Estado me escuchara o nos escuchara. He tenido detractores, he tenido gente que me apoya y es más la que me apoya que la detractora. La detractora es la arrodillada, la que le gusta vivir de las migajas. Nosotros en esta guerra que estamos viviendo en contra de un Estado que va en contra del pueblo sin dolencias, un Estado que no le importa su nación, su gente. En esta guerra, esta es una batalla que estoy haciendo. Esta batalla quiero ganarla. No perder la vida ganándola, pero si tengo que perder la vida, lo haré. Seguiré batallando hasta el final. Las grandes luchas se han logrado con pequeños movimientos, pero contundentes. El arte y la cultura son parte del cambio. Nosotros no somos vampiros para chupar. Nosotros somos parte del cambio. Así es, John. Muchas gracias. Esa es una invitación a todos los medios, a todos los artistas, familia, amigos. Compartan. O sea, hagan de esta manifestación, de ese performance, de esta vida. Por favor, no dejemos morir nuestros artistas. Que no se muera John, que no se muera nadie. Señor presidente, por favor, no haga caso omiso. Por favor, necesitamos todos esa oportunidad necesaria. Todos merecemos vivir, luchar y hacer de esta vida el arte que somos, el arte que merecemos. John, muchísimas gracias. A todos muy pendientes, por favor, que no sean 80 horas. Que no sea más la vida que se flagela, la vida que se mata, la vida que matan. Debemos ser más que eso, debemos ser vida, debemos ser arte, debemos ser mucho más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.